En el día de ayer ingresaron 3 personas por mansilla con síndrome febril detectados en los controles conjuntos y en la unidad de prota atención de la contingencia UPAC, por lo cual fueron aislados en el hospital distrital 8, tomándose las muestras correspondientes. Señalamos que se tratan de estudiantes formoseños que regresaron de Corrientes, razón por la cual sus acompañantes también fueron aislados preventivamente. Además, otra estudiante ingresó por subteniente Perín, también proveniente de Corrientes, detectada con síndrome febril en los controles conjuntos del Ministerio de Desarrollo Humano y la Policía Provincial. La misma fue aislada junto con el familiar acompañante en el hospital de Comandante Fontana, donde se obtuvieron las muestras y se remitieron al laboratorio de biología molecular del hospital de alta complejidad. El resultado de estos 5 estudios, más el resultado pendiente del día de ayer del hombre de 67 años, dieron resultado negativo a coronavirus. Razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados de COVID-19 según protocolo sanitario nacional. 3. Existen 976 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario y bajo control de la Policía Provincial y de agentes del Sistema de Salud. Son 508 personas en el interior provincial y 468 en la ciudad capital, habiéndose dado de alta a 63 personas en las últimas 24 horas por el cumplimiento de la cuarentena sin presentar síntomas. 4. En el día de ayer ingresaron a la provincia 588 personas y 480 vehículos, de los cuales 350 eran camiones de carga, que ingresaron por Mansilla 242, Puente Libertad 38, Puente Lavalle 7, Línea Barilari 17, Cañada Rica 1 y Loyola 45. 5. Fueron controladas 15.023 personas en la vía pública, de las cuales 9.408 los fueron vía aplicación digital, en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía de la provincia. Fueron judicializadas 409 personas por incumplir las restricciones de circulación iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 4.437 vehículos y se secuestraron 12 de ellos. 6. La campaña de vacunación contra la gripe continúa en toda la provincia. En la ciudad capital se estará realizando la vacunación domiciliaria en el día de mañana, martes 21 de abril, en los barrios Villa del Carmen, El Palmar, Juan Manuel de Rosas, Ibra Pita, Guayabí, Mistol, Timbón y Federación.